El choque en cadena dejó 10 muertos y 20 heridos en una carretera de Puebla, México. Al menos 13 vehículos se estrellaron. Miren esto, un desastre total. Después ardieron en llamas y el caso fue que hubo que cerrar la vía por varias horas. El humo provocado por la quema de pastizales aparentemente afectó la visibilidad de los choferes provocando el desastre. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.